Mucha emoción, eternamente agradecido al club por el gesto y también por darnos lugar a conformar una subcomisión de veteranos de guerra. Un recuerdo para toda la vida, es una caricia al alma, me hace mi ciudad eternamente agradecido. Con mucha emoción y recordando a él diciendo cómo me gustaría estar en este momento acá a cualquier parte de su vida. Dani escribió una carta donde decía, ma, prima, me vayan al club Ángel y pidan que me guarden el puesto de arquero, que yo lo voy a defender como estoy defendiendo a la patria. Yo no puedo olvidarme de cómo la alegría, con qué alegría él venía. Yo estoy orgullosa, porque yo sé cómo el club siempre, sí, lo tiene presente, eso le agradezco siempre mucho. Yo quiero que no lo olviden porque para él era su plazo. La inauguración del mural, hecho a don Oren por Checho Perrone, que es un socio y simpatizante del Club Ángel. Muy contentos todos con la obra de él y su voluntad. Esto va a continuar, no es solamente hoy, mañana, va a continuar. No habrá ni atardeceres ni canción, nada que se pierda. Que parezca la quietud de mi pueblo.